Hoy voy a platicar de los cuatro aspectos que contribuyen a la felicidad del ser humano. Primero, aspecto físico. Cuando tengo condición física, cuando estoy sano, cuando como comida nutritiva, me siento bien. Segundo, aspecto intelectual. Cuando leo, cuando me cultivo, cuando tomo diplomados, cursos, etc. Para acabar pronto, cuando incremento mis conocimientos, me siento bien, contribuye a mi felicidad. Tercer aspecto, el aspecto emocional. Cuando la llevo bien con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Eso también contribuye a mi felicidad. Y cuarto y último, el aspecto espiritual. Cuando tengo buena relación con el Creador, con el Todopoderoso o con aquel ser que yo considero como mi ser supremo en mi vida. Cuatro aspectos que contribuyen a la felicidad del ser humano. Sin embargo, el individuo en este siglo XXI no hace ejercicio, no lee, no hace oración y no le da bien con los demás. Entonces, ¿qué está haciendo? Qué curioso, está buscando hacer ser feliz. Cuando está haciendo todas las actividades que no le llevan a ser feliz. Esto y más en Foro 4 TV.